Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y hoy tenemos un formato bien diferente y es nuevo, vamos a ver cómo nos va y es un formato que se llama Nailie Time. El reto consiste en que voy a sacar tres esmaltes de esta loncherita, que es la estrella de la muerte de Star Wars y me encanta, y lo que voy a hacer es que voy a componer un diseño con los colores que salgan así que tengo que hacer de alguna manera que combinen y voy a pintar la mano derecha y además mi mano izquierda. También quiero con esto enseñarles un poco de composición de color, de cómo hacer otro tipo de combinaciones con esmaltes que tenemos en nuestra casa y que sabemos que siempre utilizamos los mismos colores. Entonces, ¿qué tal si ustedes hacen esto en su casa, de coger esmaltes al azar y hacer un nuevo diseño? Así que acompáñenme. Bien, voy a sacar los esmaltes de esta loncherita. Vamos a ver qué salió. Voy a sacar algo que tengo, no sé, por acá. ¡Me encanta! Primer esmalte. Segundo, lo voy a sacar ahí. Uno de aquí en el fondo, que hay aquí. ¡Ay, otro color clarito! Ok, hoy nos fuimos muy claritos. Ojalá me salga un color, pues, como bien fuerte. ¡Naranja! Me salió un color naranja. Y estos son los tres colores con los que voy a hacer una composición y ustedes van a estar viendo todo el proceso. Muy bien, uno de mis procesos es hacer un dibujo de las uñas y escoger los colores que voy a utilizar en cada una. Entonces, como son colores bastante claros, creo que voy a darle relevancia a este. Y en una de mis uñas va a ir completamente naranja. Y me gusta hacer las composiciones donde la uña fuerte sea este, o puede ser incluso este, ustedes pueden escoger. Entonces, una completamente naranja. Y quiero hacer dos degrades. Un degrade del azul claro. Y voy a hacer este de naranja al azul. Nos vamos a este con azul. Y en mi pulgar voy a aplicar azul también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar azul en estas, aquí naranja. Aquí voy a hacer un degradé y vamos a ver qué va pasando en el camino. Si voy a hacer algún degradé o a lo mejor en vez del degradé, no, algún degradé no, alguna figura sobre o con tatuajes tal vez. Voy a revisar y les muestro. Yo tengo mi base aplicada. Aquí está. Entonces voy a comenzar a pintarme las uñas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Chao.